de las personas RENAP que vuelve a cerrar sus instalaciones en la zona 1, esto por nuevos casos de COVID-19, así que pues esto permitirá que las defunciones se inscriban hasta el día jueves, por lo cual estará cerrada en estos días en lo que se realizan las labores, protocolos de desinfección por supuesto, y todos los protocolos sanitarios para poder de esta manera garantizarle de nuevo a los guatemaltecos una sede que esté libre de cualquier contagio en esta institución del gobierno y también de Guatemala, hablamos específicamente del RENAP que ha cerrado las puertas y abrirá nuevamente y aperturará las atenciones hasta el jueves, está con nosotros Heidi Melgar de esta institución. Gracias compañeros, amigos televidentes y es que es importante conocer que si usted necesita hacer trámites en el registro nacional de las personas, dos de sus sedes estarán cerradas de este día, lunes al miércoles, por temas de que se han dado nuevos casos de COVID-19, entre los cuales cabe destacar que es en donde se inscriben las defunciones en la zona 1 capitalina, una de las sedes que estará cerrada y también la del departamento de Xuchitepeque. Ante ello tenemos los detalles con Heidi Melgar, vocera del RENAP. Esto pues ofrece un horario habitual de 24 horas los 365 días, pero por esta limpieza profunda que se estará llevando a cabo el servicio de las 24 horas para inscripción de defunciones, se traslada a la sede central ubicada en la calzada Roosevelt 13-46 de la zona 7 de la ciudad capital en el segundo nivel del edificio a partir del lunes 20 a las 8 de la mañana. Estas acciones, las instalaciones de las oficinas en mención, pues se realizan como medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 y por supuesto para la protección de los usuarios y de los trabajadores de RENAP, siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y por supuesto también de Salud y Seguridad Ocupacional de la Subdirección de Recursos Humanos de RENAP. La prestación de los servicios en el registro central de las personas continúa de forma habitual y en las oficinas registrales, pues la atención permanece sin ningún inconveniente aplicando por supuesto las medidas de higiene correspondientes. Agradecemos la colaboración y la comprensión de los usuarios y deseamos que nuestros amigos y compañeros de trabajo se recuperen pronto. Es importante destacar entonces que para este día se confirma que son 27 trabajadores que se han contagiado del nuevo coronavirus y por lo cual también se están tomando las acciones para resguardar a las personas que llegan a realizar los distintos trámites a las sedes registrales. Sin embargo entonces las que estarán cerradas son las de la zona 1 capitalina que está en la novena calle y avenida Elena en donde se registran las defunciones y la del departamento de Xochitlpec. De tal manera las demás continúan laborando de manera regular y también es importante destacar que entonces las defunciones se podrán inscribir en la sede central ubicada en la calzada Roosevelt y zona 7 capitalina. Así que es la información para que usted lo tome en cuenta. El día jueves ya se estarán restableciendo los servicios en estas dos sedes. Así que la información que tenemos retornamos con ustedes. Muy bien, gracias Maybol Sauceo por la información. Ya escuchó usted a partir del jueves se aperturan las atenciones nuevamente en la sede del RENAP de allá de la zona 1. Pero ahora bien...